Ya no lo escondas y yo sé por qué lloras, la estás pasando mal Si él no cuida de ti, puedes en mí confiar con lo que se entra a sobrar Él te ha pagado mal, pero ahora dices que tienes que regresar Y yo no permitiré que te vuelvas con él si el pasado te hizo mal ¿Para qué volver? Desataré en las cadenas, pa' que con él no sufras más No permitiré que regreses con él porque este traicion no lo sabes muy bien Haré que vuelvas a confiar en este amor que sí es real Es que él te trata mal, no se compara nada como soy yo, no responde como yo respondo, no, no Cuando tú millas no sabes cómo me pongo, me dan ganas de llegarle pronto Me gustaría sellar tu par de cosas bien buenas, voy a darte lo que no te da Y no permitiré que vivas esa condena si te hizo mal No permitiré que te vuelvas con él si el pasado te hizo mal ¿Para qué volver? Desataré en las cadenas, pa' que con él no sufras más No permitiré que regreses con él porque este traicion no lo sabes muy bien Haré que vuelvas a confiar en este amor que sí es real Tengo un amor que sí es real, yo no vine aquí a engañarte y hasta cuando Vas a confiar en este puto mal y ya no quiere contigo Tengo un amor que es real, yo no quiero hacerte daño baby Hasta cuando vas a sufrir por él que te dejó en el olvido Ya no lo escondes yo ya sé por qué lloras, la estás pasando mal Si él no cuida de ti puedes en mí confiar cuando te sientas sola Él te ha pagado mal, pero ahora dices que tienes que regresar Y yo No permitiré que te vuelvas con él si el pasado te hizo mal ¿Para qué volver? Desataré en las cadenas, pa' que con él no sufras más No permitiré que regreses con él porque este traicion no lo sabes muy bien Haré que vuelvas a confiar en este amor que sí es real